bueno para no hacer condiciones tan largas como ésta vale con tantas condiciones lo que vamos a hacer es usar switch que sirve cuando tenemos una variable y ya que estamos como ha enseñado esta página que se llama se más más que desde 2000 pero da igual está genial está espectacular y dos tipos de datos nuevos bull y char búl y crear un proyecto nuevo y darle y aquí lo que vamos a hacer es una variable de tipo char, esto tampoco hace falta ahora mismo y luego introduce un número, introduce un carácter para leer un carácter tendré que poner aquí C y vamos a declarar variable carácter que es char carácter ok, pues ahí está, y ahora vamos haciendo, vamos a ir haciendo algo dependiendo de lo que valga ese carácter podríamos hacerlo con un if, pero un switch es mucho más cómodo dependiendo del valor de carácter va a hacer una cosa u otra vale, y la estructura es como dice esta página case A si es una A pues tiene que imprimir print F es una bocal luego cuando termine tiene que hacer break vale y así puedo ir case B es una bocal break sirve para salir del switch vale uy, B no E podría copiar este código para los 5 3 A E I O U y luego si no vale nada de eso se pone default default es el valor si no cumple ninguno si no cumple ninguno tienen que imprimir debería funcionar, vale vamos a probarlo vamos a guardarlo primero ¿Cuánto multiplicamos aquí? para poderlo luego quitar vamos a guardarlo 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 Ah, abre el libro. A ver el libro. A ver. Tú no sabes leer, ¿no? Es que viene ahí escrito. No, no. Es que viene aquí. Es que viene escrito. Dice, la oración atributiva del predicado nominal son aquellas que contienen un atributo en su predicado. Bueno, ahí ya te has cansado ante la segunda línea y no has querido leer. En el predicado nominal aparece un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. ¿Qué es lo que te han dicho? No, no. Es que viene aquí. Viene aquí. Si terminas de leerlo. Ahora, si lees el enunciado y dices, ah, pues no lo leo que me lo digan, que es más fácil. Esto también es hacerlo yo. Bien. Bien. Gracias.